hicimos un buen partido creo que con la pelota de Pereira en el palo que fue increíble en un balón parado y después tuvimos orden todo el partido es un equipo muy fuerte estuvimos ordenados, bueno tengo que ver en la tele la de Olevo de donde estamos nosotros pareciera que fue penal, que se lo llevaba puesto ayer, pues de ojo digo donde estoy en la cancha, no lo he visto en la tele y a partir de ahí me gustó mi equipo con el oro y estamos 0 a 0, está abierta la llave lógicamente que tenemos que hacer un partido igual o mejor que el de esta noche allá en Seattle para poder avanzar, pero fuimos muy competitivos ante un gran equipo como bueno, todavía tengo que ver el partido, ya tenemos mucha más información para analizar a partir de conocer los manos es lo mismo ver videos y ver la tele que que en vivo son cosas totalmente diferentes entonces a partir de ahí tenemos mucha más información siempre como digo siempre me gusta hablar del partido de hoy que tenemos un montón de de detalles para de detalles para sacar de este partido y bueno contento te vuelvo a repetir obviamente me hubiese gustado ganar pero bueno el empate de 0 a 0 tampoco tampoco es que es malo y me gustó mi equipo en casi todas las líneas en el orden en el esfuerzo en manejar la pelota si bien lógico enfrentamos un equipo que en la posesión tiene una un toque de pelota que que es diferente pero creo que por momentos nos pusimos a la par y lo hicimos muy bien no nos damos ventaja estamos 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 cero a cero pero si tenemos la posibilidad si haces un gol te pones en ventaja entonces siempre el mejor resultado de los empates de locales es este porque es un torneo donde vale el gol de visitante pero no quiere decir que sea una ventaja fue cero a cero el partido está cero a cero y está abierta la llave y la otra ah bueno el fútbol lo dice Menotti el fútbol es una manta corta vos mismo te contestaste la pregunta a partir del muy buen orden que tenemos atrás también a veces te cuesta un poquito generar entonces partiendo de ahí siempre hay que tener un equilibrio y comparto con vos que quizá tenemos que generar o llegar un poquito más pero también tenés que tener en cuenta también que el rival juega y bueno también está bien parado y también te ofende entonces en ese aspecto el fútbol es el ciclo el juego pero si acepto que tenemos que siempre hay detalles para mejorar quizá en la generación del ciclo del juego tenemos que mejorar un poquito pero bueno vamos bien recién empieza siempre dije que este es un equipo en construcción hay muchos jugadores nuevos y lo que dijiste y también de la mitad para adelante entonces a partir de todos esos jugadores nuevos hay que empezar a construir otra vez todos los detalles no el mensaje es que siempre hay que creer de que el partido está cero a cero y bueno vamos a enfrentar 90-95 minutos en Seattle en una superficie diferente a la de hoy y bueno tenemos que estar muy bien para pasar pero bueno que siga creyendo y que siga mandando energía positiva que es lo que necesitamos y que siga mandando y que siga mandando a la de hoy